Hoy en Hablando de Deportes, otro top 10. En este caso, los Leffields, los jardineros izquierdos. De nuevo, con mi amigo y colega, y polemista, y tocayo, Fernando Vila. ¿Cómo está, Tobin? Todo bien, gracias por la oportunidad una vez más y saludo a todos tus seguidores que nos miran y disfrutan el momento igual. Los Leffields, en mi opinión, los Leffields clasifican como una, dos o tres posiciones más complicadas para un top 10, en eso, en el top 10. Pero incluso, posiblemente como ninguna, en el número uno, en el número dos, en el número tres, en el número cuatro, porque la segunda vez se lo hemos hablado, está segura, el número uno. La tercera está segura, Mariana, lo que es, el número uno. La primera está segura, en mi opinión. El Leffields está seguro, el Cielo de Deportes está seguro. Pero receptoría. Y Leffields, y torpederos, están complicados. Pero creo que Leffields, creo que hay dos posiciones. El Leffields y Ketchel, más complicada que ninguna, ¿no? Yo creo que hay dos posiciones, solamente dos, donde hay tres o cuatro, que pueden ser el número uno. Y que es una opinión válida. Leffields y Ketchel derecho. No, pero posición de defensa, ¿no? Posición de defensa, ¿no? Posición de defensa, Leffields, es la que, pero Ketchel hay tres, vamos a poner, diría yo. Bueno, sí, tienes un punto, Ketchel también. Ketchel también, porque si involucra, Ketchel podría ser tres o cuatro. Leffields y Ketchel, son las dos posiciones donde hay varios, que tienen mérito para ser el número uno. Pero Pedro tiene dos, que es la bronca de Terman. El man y el parejo. Pero aquí, en esta posición, es fácil de rebatir uno de los cuatro nombres que tenemos. Y va a traer polémica. A bajarnos, no con ustedes, sino con él yo. Como siempre, empezamos por antaño, ante este vehículo de seres nacionales. Que eso es un tema y temas que serían eternos, y me gustaría abundarlo más. A mucha gente no le importa, a nosotros sí. Porque aunque sean top 13 nacionales, siempre queremos mencionar a los de antes. Porque el vehículo de Cuba empezó en la década de 60, del siglo XIX, ¿ok? Hay un nombre que resalta, por encima de todo el mundo, de todos. Orete Saturnino, mini-miñoso. Uno de los grandes orgullos de Cuba y de Matanzas. El Cometa, se puede decir que fue el curso de Utility, jugó varias posiciones. Tercera, Aleph, Center, un fenómeno de jovencito, de ese muchachito, nacido al principio de cada 20. En pelotas mexicanas, en pelotas profesionales cubanas, en grandes ligas, en ligas menos, bueno. Hubo waybó hasta los 70 años, a ver. Miñoso trascendió el béisbol. Fue mucho más allá del béisbol. Hablamos mucho de Martín Digo. No, pero Mini, porque Digo no pudo. De hecho, bueno, es el de los latinos, de los negros latinos, no solamente cubanos. Y creo que Miñoso es, como tú dijiste, una figura de la historia cubana, el mejor desfil del béisbol cubano. Y es más desfil que otra cosa. Es más desfil que Tercera. Sí, es más desfil que Tercera. Tiene más juegos en el desfil y se destacó mucho más en el desfil. Cuando yo era niño me decían que Miñoso había sido el Linares. Claro, ¿cuándo la diferencia? De los años 40, años 50. No, 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 pero lo era, lo fue. O sea, Miñoso, y muy carismático, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Un individuo súper fácil de llegar, un individuo con una naturalidad, con una humildad. Impresionante. Y a mí, las veces que hablé con él, me sentí muy bien y con un orgullo cubano. O sea, no, no, en el Champions ni hablar. Y en esta pelota, bueno, es un referente incluso para muchos latinos. El Chicago Bay Sox es uno de los franquicias, el rostro, uno de los rostros del Chicago Bay Sox. Lamentariamente ha fallecido. Debutó en este béisbol con 27 años, así jugó diecisatas temporadas. Y miembro de Sonda de la Fama después de este mundo. Tiene que haber sido un pide. Donde debería haber sido antes, donde debería haber tenido la oportunidad de disfrutar. Porque numéricamente estaba ahí, 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 pero es que él fue mucho más que el número. En el caso de él, la parte numérica hay que verla diferente porque no tuvo la oportunidad que en ese momento, por la situación racial, estuvieron bandido de poder, de tacto, velocidad, pimienta, de todo. Miñoso es algo grande. Miñoso tenemos que hacer muchas cosas sobre la parte de miñoso. Muchos outfielders había en el bebo cubano, en el bebo profesional y en grandes ligas. Hablábamos que José Catenal jugó mucho centerfield, pero jugó mucho también leftfield. En el haitiano jugó también un poquito también leftfield. Los cubanos americanos, más destacados, Luis González. Luis González es más destacado y Raúl Ibañez es el otro que jugó también. Una cosa curiosa, Ibañez jugó mucho menos que Luis González. Pero jugó más leftfield. Jugó leftfield, pero los dos tuvieron 986 de promedio. Es difícil que la casualidad de que dos peloteros, jugano-americanos, tengan la misma posición. Pero Luis González fue superior, defensivo, defensivo. El Césped. Más acá, Joven y Césped es un fenómeno con poder a parte impresionante, un brazo tremendo. Muchos roles, pocos años. Pocos años. Podría jugar mucho más tiempo. Ahora tenemos a los Arena, a los Arena. Luty Gurriel Jr. Que va creciendo, a los Arena. Ambos están bien y se augura que sigan jugando, que es cinco durante este programa. No lo sabemos más a un alto nivel, pero creo que por ahí, ¿verdad? Sí, por ahí está la cosa. Por ahí está más fácil. Mi top ten de ser nacionales y le he agarrado el gustico al top ten, no decirlo más, por el cronológico. Sin muchas sorpresas, que empiece la polémica. Número nueve. Amando Capirola a la frente. Ese es mi film. Número nueve. ¿Por qué? Lo voy a decir ahora. Lo he repetido muchas veces. He hablado mucho a Amando. He escrito mucho a Amando. Bueno. Es que no es por nada. Es que tenga duda que mire esta foto, que empieza a estampar. ¿Qué te dice eso? No, no, no. No hay que verlo en juego, ¿verdad? Mira qué. Mira qué, mira qué parado. Amando Capirola, para mí, es el mejor pelotero, así, a rajatabla. Más grande, más completo que ha dado, si va a la Habana, en ser nacionales, cada hora industrial. Ya por ahí, sí, sí. Ahora voy a explicar por qué es el Leffield. Pero en cualquier, si vamos a buscar como pelotero completo, si vamos a buscar como de los mejores bateadores, como bateadores completos, como jorroneros, como el Lube, siempre va a estar, en mi opinión, en un top 5, top 6. De todo el Bielgol. De todo el Bielgol. En un top 10 si lo estiras, pero top 5, top 6. ¿Por qué es el Leffield? Bueno, cuarto bate del equipo de Cuba, mayormente. A veces un día jugaba quinto, otro día sexto, al principio, rara vez. Del 70 al 74, cuarto bate del equipo de Cuba. Ah, que el equipo de Cuba, los rivales, no estamos hablando de los rivales, estamos hablando que con él estaban Marquete y no sé cuántos más peloteros. Era el cuarto bate. Creo que es, a mi juicio, el primer pelotero de ser nacionales, en ser de 5 herramientas. A mi juicio, la primera superestrella de verdad de ese béisbol. Voy a mencionar a otros hoy en el desfil y mencionaré a otros, muy buenos han habido allí. Ahí hubo muchos buenos peloteros, Bano González, Pedro Chávez. No, pero no como él, no como él. En general, no como él. Miguel Cuevas, Agustín Marquete mismo. No, no. Pero no como Marquete. Marquete, no como Capiro, Capiro Cabero revolucionó ese béisbol. Fue el primer tipo ese de 5 herramientas. El poder, el brazo. El superpoder ofensivo ese. Pero también la integralidad ofensiva. El sacarte la ola por las 3 bandas. De darte muchos triples. De envasarse mucho. De darte muchas carreras. De ser muy rápido. A medida que pasaba de la primera base hasta home. El brazo. Si no fue el número 1 en su época fue el número 2. Y en un momento fue el número 1. Siempre he pensado que Capiro era más un right field que un left field. Eso lo convence con él mucho. Jugó en el center field también. Jugó en el right. Jugó más el right que el center. Pero jugó mucho más el left field. En cera nacional y en el equipo que jugaba. Pero cuando jugaba el right field. Bueno, con esos tiros. Los tiros de la mando de Capiro eran puntos y aparte. Dicen que era a la altura de un niño. Desde que salía de atrás. De los últimos left field o de right field. A la altura de un niño. A la velocidad de un misil. Y ahora con la misma velocidad. A home play. A tercera y a home play. Que Lázaro Pérez decían que tenía que cambiarse a la mascota. Cabeza, lo tumbado y todo. Habla de la anécdota con Roberto Clemente en el momento del 72. Diciembre del 72 Clemente estaba activo. Bueno, de hecho usted sabe que Clemente se mató semanas después. En ese lamentable accidente. Ya tenía 38 años. Pero todavía estaba activo de Grandes Ligas. ¿Qué le queda de Grandes Ligas a Clemente? Dos años más. Estaba bien. Estaba su tiempo. Venía de batir a 3000 hits. Venía de tener tremenda temporada. Estaba entrando. Ya estaba en la historia cuando de repente pasó eso. ¿Ya era el Salón de la fama? Sí, sí, claro. Como no fue a efectos. Roberto Clemente era el director de Puerto Rico. Y Edgar Tijerino, que es el zar de la prensa deportiva nicaragüense. Armó la polémica en la prensa cuando vio a Armando. Ya él conocía Armando con Perón, pero estaba en el equipo de año 70. Y había muchos intercambios en esos torneos y con Nicaragua. En varios topes y eso. Que a veces Nicaragua le dan a la cua, por cierto. Capiró me cuenta, por ejemplo, que de ahí viene su relación con Denis Martínez. De ese periodo. De esos toques contra Nicaragua en el 72. Que Denis Martínez era el pitcher más joven de Nicaragua. Y Edgar Tijerino, a ver el brazo de Capiró, sugirió, dijo, que tenía tantos brazos como Roberto Clemente. Y que él exhortaba a un dual meet entre Roberto Clemente y Armando Capiró. Capiró tenía 24 años. Estaba entero. Y Clemente como que no dijo nada, no dijo que no. Y se dice, se especula o se dejó caer por el mismo Edgar Tijerino. Que Clemente declinó, Clemente argumentó de que él no se medía, no se iba a medir con un amateur. No tiene por qué hacer eso. Pero se dice que fue en ese juego que vio uno los tiros de Capiró a... Estaba a mejor nivel. Ah, qué chico. Capiró estaba a mejor nivel. Entonces, al parecer, Clemente no tenía nada que ganar y tenía mucho que perder. Era su reputación. No, estaba en diciembre también, no tenía absolutamente nada que ganar. Todo eso es verdad, pero si lo veis inferior, se tira. Es que no era inferior. Se podía tirar. Es que Capiró estaba a un nivel de brazo profesional. Primero ya ha sido horrones. Primero ya ha sido cincuenta horrones. Líder en triple, que es muy importante. Fue líder en triple en Serie Cazolana también. Líder en Hicks. Valladol de 300 con Epata y a Pablo aquel. La gente olvida algo. Y con los horroneros que han venido después, no eran líderes en triple. Entonces, tienen la mentalidad de que no corría. No, no. Capiró sí corría. De Pitobstain, solamente hay cuatro que han sido líderes en triple. Y de las cuatro, hay dos que no eran súper típicos del Luger. Que eran Casanova y Linares, aunque eran Luger. Solamente Capiró y Muñoz han sido líderes en triple. En fin, o sea, los demás no. Años después, otros horroneros no han sido líderes en triple. El capiró sí lo era. En una época donde había gente que bateaban y corrían rápido. Estaba Wifredo, ahí había un barrio. De hecho, esa era la tónica porque no era un capiró. Eran los hileros. Eran los hileros. Entonces, este hombre. Y se hicieron el tercer Batriquipúa, por ejemplo. Este hombre completo. Completito. Y lo dijiste. Era Rayfield. Seitre. El aporte que tenía para batear. Era completo. Cinco herramientas. Jugó otro béisbol. Le cortaron la carrera igual. Sí, que eso quiero hablar ahora. Trece series nacionales. Siete series selectivas. Incluía la cero de 10 millones. Se fue el béisbol a los 38 años. Lo fueron porque a Fernández Mell, el jefe de Ciudad de Havana, lo votó el béisbol sin excusas, sin pretextos, sin argumentos, sin sanción oficial. Y estuvo siete largos años sin jugar béisbol organizado. Ahí se le fue todo. Y regresó con 40 años. Fue segundo jornal en la provincia del 88. Yo ahí lo vi jugar. Y no dejaron el de Sancto. Que la provincia del 88 en Ciudad de Havana. Ahí estaba Sarduy, Salfran, Rolando Verde. No, 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 Iván Correa. Ahí había nivel de béisbol. No, no, y picheo. Y todo. ¿Qué es el de Abel Verde? En el momento de la... Primero, él seleccionó la rodilla. Eso es cierto. Bajó su nivel de juego. Salía ya de la equipo cuba por eso, por la reacción de la rodilla. Si no, está ahí dos, tres años más en la equipo cuba. Ojo con el detalle. Siempre lo tengo que decir, no es que quiera hablar de Cheito, pero es verdad. En eso irrumpe Cheito en el juego cubano. Ese fue otro que el revolucionario se ve jugó cubano. Nunca había visto a alguien con ese poder ofensivo. Y entró a la equipo cuba y desarticuló los del abate ese. Cheito, quinto abate y después seguir a cuarto. ¿A dónde pasó Caperó? A tercer abate. ¿Qué cosa es el tercer abate? Mejor para yo del equipo. Es de Nora Marquetti. No era Muñoz, que estaban ahí. Y sobre todo ya Muñoz había llegado en ese momento también. Y Sassi, para atrás. Séptimo abate, segundo abate, octavo abate. Amando Caperó, tercer abate del equipo cuba, de 74 al 78. En el 79 no lo fue porque estaba con la rodilla mal, pero fue el quinto y sexto abate de ese equipo. Ahí fue su rancas a no vaya. Un fenómeno. En el momento de la lesión, era uno de los tres mejores honroseros del país, activos. No de por vida, de por vida era el líder. Muñoz le pasó precisamente en esos días porque estaba ya a pasos agigantados alcanzándolo. Pero mejor que Caperó en Jorrones, en su carrera, solamente Cheito y Muñoz por ese orden. Tanto con el bate de madera, como con el bate de aluminio. Caperó con el bate de madera, fue el que mejor ronó yo, de 201. Y tiene la tercera mejor frecuencia de Jorrones por veces al bate, con ese bate de madera malo. Y pelota muerta, y picheo soberbio, y pocos juegos en la nacional, y no había selectiva. Fue el primero que le pasó a Miguel Cuevas. Se convirtió el líder de Bobbilla en el año 75. Bueno, ya dije que fue el primero en 100, en 150. Con la rodilla mala y todo, iba a dar 300 jorrones, 305, 300, 310. Si juega con el bate de aluminio del principio, aunque haya sido el malo que vino después, y a series selectivas temporadas largas, Caperó era de 450 jorrones en series nacionales, para que lo sepan. Que nadie tenga duda en eso. Allá va a 300, con el bate de Pablo S. malo. A él le bajó, él cayó de los 300, caramba. Esta foto, por cierto, es el día que él regresó a jugar. Después de la primera operación de la rodilla, que se dice que se le hicieron mal intencionalmente, él se hizo una segunda operación, solo el otro día si quieren, lo he dicho otras veces. Y lo sacaron del entrenamiento con industrial y con el metropolitano en el series 81-82. No lo dejaron jugar más. Y aquí, en esta selectiva, él bateó 2-94, creo, y bajó dos puntos. Bajó a 301. Y después, en el año 88, le agregaron lo que había hecho en el 0-10 millones, y le había bateado, creo, a 2-54. Y es por eso que Caperó baja de los 300. 2-98 de por vida. Cuando agarró el bate de aluminio, solamente tres temporadas, daba 20 jorrones por temporada, con ese bate de aluminio. Y él igual, el tercero de mejor frecuencia, solamente Cheguito y Muñoz, por eso es cierto. Por eso Armando Capiró es mi número uno. Mi número dos, que por estadísticas, puede ser el número uno, o el número dos, porque hay otro atrás también. Y fíjense que no es el preferido mío tampoco, el de mi equipo lo voy a hacer después. Pero para mí es el increíble, Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, en calidad, en herramientas, solo tiene por delante, seguro, en el desfil, Armando Capiró, la fete. Punto. Lo hizo todo en ese béisbol. Llegó a ser tercer bate del equipo Cuba, en el reemplazo de Capiró, por cierto, que estaba lesionado, en el año 77. Pero antes y después, eso siempre fue el quinto, sexto, séptimo, a veces octavo. Pero, más o menos el sexto bate, ¿sabes? El sexto bate, apartaba Capiró, Fernando Sánchez, Muñoz, Marquetti, Cheito, Medina, era el sexto bate casi siempre. Pero fue tercero. En eso del equipo Cuba, siempre acabó. ¿Cinco herramientas también? Yo pienso que sí. Pero lo tengo por debajo de Capiró y de Casanova, por ejemplo. ¿En qué? ¿En poder? Como herramienta, me refiero. Y en defensa. Y en defensa. Él en brazo lo perdió, él lo perdió hace 30 años. Él tenía dos meses. No, no, no. Fue tercero y llegaron a dos meses. Pero aparte, él, lo he dicho muchas veces, me lo han copiado algunas personas, pero él está en una estadística ahí que solamente están Fernando Sánchez, Lúthi Gurriel y Víctor Mesa. Porque ni Omar Linares, ni Omar Linares también, pero no tiene las seis veces al bate. El otro es Yuliecki, en esta época más acá, pero no tiene las seis mil veces al bate. Que es, en seis mil veces al bate o más, más de mil carreras anotadas, más de dos mil hits, más de trescientos dobles, más de doscientos honrones, más de mil empujadas, más de seiscientos extra bases, más de tres mil bases recorridas, y más de trescientos de averajes. Él ahí pierde en el slubin, porque cogió mucho bate de pago a los seis años y ahí se cae de los quinientos de slubin, porque la otra estadística es los quinientos de slubin, donde se está Lourdes, Omar y Víctor. Víctor Mesa. Pero Omar no tiene las seis mil veces al bate. Pero lo voy a meter con un rato. De todos ellos, es el único que dio más de sesenta triples. Es el único en ese club. Fue por muchos años el segundo en triples de volvía, superado por quién? Por su hermanito Wilfredo. No, era rápido. Por eso tiene las cinco herramientas, porque era rápido también. Cuando se retiró, estaba entre los cinco primeros del toro, y muchas veces era el segundo. Además, se volvó bola. Y así todo, dio trescientos siete. A pesar de que ha caído su sistema de dos años, ya con cuarenta y pico años, y que agarró seis años de aquel picheo muy fuerte, con un bate muy malo y pelotas peores, aquí están los libros que yo he hecho, la verdad. De los setenta, ahí está Fernando Sánchez. Lo conocí, lo entrevisté en su casa, en un pueblo nuevo. El increíble. No le pusieron al increíble por gusto. En el equipo Cuba, lo sacaron con treinta y tres años. Pienso que cuando lo sacaron, sí, podía entrar y salir y no estar permanente. Pero lo que sí pienso es que acabaron con él en más nunca llevarlo. Porque estuvo ahí dos o tres temporadas que tenía que haber ido. En el estilo designado en ese equipo Cuba. Y siguió ando Pablo. Y lo que más jugó de sus veintitrés años fue como dieciséis años tercer bate del equipo Matanzas. De los equipos en el que enero flojo, pero después el equipo en el que enero fuerte. Y del equipo Matanzas, donde estaban Junco, Pablo Hernández, Lázaro Contreras, Baró, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los campeonatos que en el que enero ganó con Sile Junco, él estaba ahí. No, y era el tipo de carrera empujada. Era él. Estaba mayor. Mayor, bueno. Ya estaba viejo. Su primera serie de enero con 38 años esa. Que por cierto, paradójicamente, fue su mejor temporada. Sí. Fue cuando el único empujó sin carrera en la temporada. no, no, no. En esos dos años en el que enero eso era súper importante. El duque no me apoyó a verle, dio varios honrones al duque. Súper importante. Agarrado a todos los pinches de Oriental y Santiaguero, a todo el mundo. Fernando Sánchez, un grande. Mi número dos. Mi número tres, el que es para mucho el número uno. Para mucho el número uno es Fernando Sánchez, pero para otro es Luis de Gurriel, que es mi left field favorito por mi equipo. Era uno de mis cinco peloteros favoritos. Era uno de mis cinco ídolos infantiles. Si es por la historia del equipo de Cuba, el número uno es Luis de Gurriel. Es uno de los tres, cuatro peloteros que más años estuvo en el equipo de Cuba, que va a eventos internacionales estuvo. Pero no todos en el equipo de Cuba. Más importante es la serie nacional, ¿no? Sí, ¿no? Y el desnivel que había en el equipo de Cuba? Luis de Gurriel, la gente no lo mira, pero era tremendo jardinerario izquierdo. Tenía buen brazo también hasta que se lo fastidió. Era el mejor desfil ahí, fieldeando a cordón de zapatos, en mi opinión. Tirándose y la gente no se acuerda de eso. Era muy técnico. Hubo un momento ahí que el hubo un momento que Luis de Gurriel era el trío del equipo cubense que para mí ha sido el mejor trío que había ahí de Casanova, Víctor y Lourdes. Como trío, no me mal interpreten. Y Lourdes era más técnico, fideando de los tres. Y tirándose para adelante era tremendo. El desfil nato jugó mucho railfield en sus inicios, un poder centerfield también en sus inicios. En el equipo cubo fue railfield también en sus inicios. En esa época ponían a Fernando en el left y a Casanova en el center. ¿Me se acuerda de eso? Pero Lourdes, bueno, lo mencioné en la estadística donde estaba junto con Fernando y Víctor Mesa y Linares, Linares lo que le falta son las 6.000 veces al bate. Lourdes lo tiene todo menos los triples, yo 39 triples. Es lo único. Pero robó más de 100 bases. Están en esas estadísticas. Están en todo. Tiene la segunda mejor frecuencia de ponche por jorrones. Cheguito 1.50, el 1.51. Bateó 323 de pupilla Cabello. Se poncheó 300 y tantas veces al bate nada más. Con más de 600 trabases con 247 jorrones. ¿Qué pasa con Lourdes? Paradójicamente, cuando mejor pelotero fue, no tenía prensa, no tenía guao, era equipo cuba, por supuesto, sexto bate mayormente en ese periodo de equipo cuba, a veces quinto. Empezó, no, no bate. Empezó por Armando Caperó, por la rodilla de Caperó en la Copa Intercontinental de La Habana. Pero Lourdes estaba a la comilla en el año 77. Novato del año, Lourdes de Urreiro es un personaje. Me molesto cuando lo encasillan en el hombre, claro que lo fue, de los horrones contra Jim Abo y de los grandes momentos, claro que lo fue. Pero yo siempre veía a Lourdes, tremendo bateador para el right field, bateaba con tremenda fuerza para el right field, close here, eso sí lo sabemos allá, bateaba muy bien porque traje el corredor. En una época de su carrera, en muchos se acuerdan del segundo bate, se anotó mucho Higgs con sus piernas, de piernas, la gente no se acuerda de eso, hasta tocaba bien la bola, era un player tremendo, lo que pasa es que era un player tremendo donde estaban Casanova y Fernando Sánchez y entró Víctor, pero estaba ahí, aparte de los animales, Muñoz, Echeíto, era una época muy buena, muy importante, muy dura. Pero después de lo que ocurrió el veterano, era el tipo en el equipo cuba, perdóneme, era el tipo. Estaban Pacheco, Víctor Mesa, Linares, Luz, era el tipo de los grandes momentos, el quinto bate. Cuando perdió velocidad, cuando perdió brazo, cuando perdió defensa, se volvió más famoso y fue cuando tuvo prensa y cobertura y cuando eso, y todo fue a raíz de la página 88. Pero justo, excepto en el año 82 que tuvo una lesión muy grande que le sacó prácticamente toda la temporada, justo a partir del año 88, a los 30, 31 años, empezaron las lesiones de Luz de Gurriel y bajó para mí como pelotero. Fueron varias nacionales, pero también varias selectivas que Luz de no rendía o rendía mal, o se perdía la mitad de la temporada por lesiones. Se imaginan que hubiera jugado a full o no lesionado hace tanto o no faltando tanto Luz de Gurriel. Posiblemente, a pesar de llamando a Capiro, yo no sé qué le digan, porque Capiro lo tengo por imaginar. Pero Luz de estaría discutiendo el número uno y para muchos el número uno. Dime tu opinión. Dos cosas importantes con Luz de Gurriel. Primero, tú lo acabaste de decir, él se convirtió en vitalicio en el equipo Cuba. Él muchas nacionales, lo pasaron a la primera, muchas nacionales, no jugaba a lo completo, seleccionaba, no creo que Santi Espíritu tenía tampoco mucha motivación para jugar. Después del 87 no tenía motivación. Él sabía que estaba en el equipo Cuba y no jugaba a lo nacional y por ahí debe haber perdido muchas selectivas, no te creas, pero ojo, la selectiva contra las vías no estaba bien. Jugaba, cuando era importante estaba ahí como en el 89. Ahí faltó mucho juego, pero cuando regresó, y en televisión hacía así, y en la tira, estaba ahí. La ciudad de La Habana ha acabado con los grandes pitchers, él demostraba que era, si no es mejor, cuidado que el país, era un swing muy rápido, era un swing muy rápido, era un swing muy rápido, perdió mucha estadística ahí, pero la misma vez, que si todo tuvo estadística, no, por supuesto, pero la misma vez vamos a decir otra cosa también, jugó en un estadio donde no había condiciones ninguna, estadio corto, no sabemos, los jugadas con clubes, algunos años en su carrera, los jugadas con clubes, hasta este espíritu, pero años, no, bastante tiempo en su carrera, no sabemos cuántos matazos que son dobles honrones y ahí está también todo el que juega ahí o en la isla de la juventud que era el otro terreno igual, la estadística por un lado, él perdió estadística por tanto tiempo que seleccionó, claramente selecciona porque yo pienso que no hay motivación, que no hay deseo, estaba fácil el juguano, tiene un problema realmente, eso lo convence yo lo entrevisté tres veces, en un cuádricep, en un muslo izquierdo creo que era, y a la otra parte está jugando en un terreno por otro también, en un terreno en el exterior, en el sasa en el yaguajay, en el cadenua gramos, en el cativónico, en el viento de la guión, no tenían el, no tenían el, no tenían el, la tarjeta del día que me ha preguntado amplio, para mí, te voy a dar mi número rapidito, si, dale, capiroz el uno, voy a ponerte a Fernando de tercero, ok, voy a ponerte a Burriel de cuarto, continúo tú, para darte mi segundo, repito, todo eso puede ser el uno, el luz puede ser el uno, lo que hablamos al principio, el luz puede ser el uno, cualquiera de esos cuatro que vamos a mencionar, puede ser el uno, porque Burriel, también no puede ser el diez, cuidado, cuando no tengan estadística, pero no campeonato, Burriel se vende solo con la estadística, y Fernando Sánchez, y la historia del equipo de Cuba que le ayuda mucho, Fernando Sánchez, yo lo tengo altísimo, lo tengo como pelotero, cinco herramientas, ya hablamos de los campeonatos que ganaron en enero, pero, dame estos cuatro, mi cuarto, es el uno en estadística, yo decía que a Fernando, no, si es por estadística, creo que es el número uno, más de 310 picos en ronin, no sé cuántos dobles, no sé cuántos hits, 300 y pico de promedio, pero es una pelota, totalmente devaluada, en casi toda su carrera, pero definitivamente, esa pelota, no sirve, no sé ni qué decir, de 2013 para acá, no tiene nada, y él no está bien, ya desde el 2017, pero sigue jugando, creo que tiene 25 y 7 jugadas, ¿de quién estoy hablando? del talento, más grande, cubano, del siglo XXI, que no vino para acá, a jugar en grandes líneas, tenía talento, para Jorofé, tan bueno o mejor, como bateador, que el Ricky Burrill, y que un habreo muy completo, Ambilletro, ¿de qué estoy hablando? otro espirituano, Frerich Cepeda, bateador hiper fino, hiper paciente en hojón, con piezo cometido, no era malo nada, como me dicen algunos, era bueno en el left field, en su momento tenía su buen brazo también, y era eso, era otra cosa, era el left field, nunca lo oí en otra cosa, un momento de los principios, jugada tercero también eso, un furo menos juveniles, después demoró un poco, demoró digamos, con unos 5 o 6 años en explotar, pero cuando explotó, el equipo de Cuba, y un fenómeno, tercer balde del equipo de Cuba, varias veces, varias veces yo le dije, quien fue tercer balde, varias veces yo le dije, quien no fue el mejor pelotero de Cuba, el mejor pelotero de Cuba, el bateador fue él, en esos clases comunales, demostraba lo que era, Freddy Cepeda, a la surda, a la derecha, mi problema con Cepeda es, que está jugando ahí, hace 6 años, o 7, acumulando una estadística, que no es, y que está muy por encima de él, del nivel de esa pelota, pero yo soy injusto, yo soy 62 años, de 0-21, no tengo igual que a Freddy Cepeda, para mí es el número 2, y te voy a explicar por qué, pienso que es el número 2, entiendo 100% que la pelota, de la surda nacional de Bajó, y es también el dueño de mi tierra, de los peloteros en el afecto Perú, sé que Bajó la pelota de surda nacional, él está muy superior, muy profesional, bateando, es un retratante, ahora, disciplinado, te hago una pregunta, mi opinión, Freddy Cepeda, en ese Cuba de 70, estaba entre los 5, ¿de 70 o qué? 77, entre los 78, por ejemplo, que hay un macho cabrido ahí, 78, podía estar ahí, por calidad, bueno, depende del momento, yo sé que, 78, en los atletarios 78, Capiro, Fernando Sánchez, Casanova, y Wilfredo, ¿quitarías a Wilfredo, por ejemplo, Wilfredo? Wilfredo, Cepeda era, o es, ¿vues a regular con Capiro, Fernando y Casanova? Ahí no sé si juegas a regular, porque estamos hablando, eh, ah, hoy yo lo ponía designado en ese equipo, el problema es que batea, tiene que jugar, a lo que voy, es que no sé qué te voy a decir, mira, si juegas a ser el defil, para mí el segundo me va a ser defil, esa pelota, si juegas a ser el rejuelo, a lo mejor pongo Fernando Sánchez, por ejemplo, el defil, pero pongo la manera, de coger el bate, de un player de Cepeda, Cepeda, es decir, amén del nivel de pelota que haya, del 13 para acá, o el 5 para acá, es tremendo bateador, si fue caballo, si fue animal, ¿qué? Tremendo bateador, no, por esta ética Cepeda, es, el brazo en el efil, y si lo respeto, si respeto mucho a Cepeda, super disciplinado, eh, paciente en el home play, en los clásicos, lo ha demostrado, contra el bueno piché, si, si, en fin, es un talento, y su momento de la mañana, en el 2004, 2005, 2006, era su momento, venga, ese 2006, era un fenómeno bateando, eh, en disciplina, voy a tirarme más adelante, en disciplina, en home play, no, yo, en el 2000 para acá, voy a comparártelo, con Kendri Morales, que también, creo que tiene una tremenda disciplina, Abreu, es tremendo bateador, pero Cepeda, mucho más discriminador de lanzamiento, eh, creo, con Juliés que está ahí, pero creo que Cepeda, tiene más poder, que Juliés, que tengo la sensación, que Cepeda, tiene más poder, más poder, y más discriminador de lanzamiento también, tengo Fernando Sánchez, de nuevo, altísimo, altísimo, eh, quizás ligeramente en defensa, prefiero Fernando Sánchez, que Cepeda, quizás, pero, ahí hay al, pelotero, bueno, Fernando Joven, de las herramientas joven, sí, pienso que, igual, opino lo mismo, la pelota ser nacional está evaluada, pero ese particular, hubiera jugado, en cualquier época, tú agarras, otros nombres, te repito, si lo ponemos en defil, el segundo mejor defil, el segundo mejor defil, tú lo pones, vamos a ir a las villas, de cualquier momento, y podría jugar, y él puede estar, con Sisto Hernández, que es un fenómeno, por ponerte un ejemplo, un fenómeno, pero puede estar ahí, no se sentaba a Lourdes, ni a Víctor, pero, pero no se sentaba a Lourdes, o jugaba a designado, o ponías a Lourdes, en otro lado, y a él en el defil, o lo que sea, pero, el bate está ahí, por eso es mi número 2, y me cuesta un poco trabajo, porque sé quién es Fernando Sánchez, tu cuarto Lourdes, si, el número 1 es Capiró, el número 2 Cepeda, el número 3 Fernando Sánchez, y el número 4 Lourdes, el número 5, y el refil, no puedo decir nada, porque paradójicamente, aunque dicen, dicen no, es verdad que no era buena la defensa, pero ojo, ese buen sentido, y mejoró con los años, a pesar de la razón, ese país, a pesar de la motivación, un pelotero, que era 083-84, hasta el año 92, esas nueve temporadas, ojito, que eran, Linares, Pacheco, Pedro Luis, Víctor, pero este que voy a decir, esa romadera, fenomenal, tercero, cuarto, quinto bate, el equipo más ganador que había ahí, si, porque fue tercer bate, y antes que llegara, le pusieron tercer bate, que no se acuerda, y muchas veces fue cuarto bate, cuando Casanova no estaba tan bien, o estaba lesionado, y era un tremendo sexto bate, a veces, porque a veces lo ponían detrás, de Fernando Hernández, y era tremendo sexto bate, como un pierre allá, sexto bate, 3.24 de por vida, 2.71 con Ronen, no viene tanto por la pirámide, debutó con Provincia Habana, un solo año, la temporada 88-83, hubo 15 años nada más, fue el de los retirados, con 35 años, 2.71 con Ronen, repito, fue líder en base robada, en un año, en el año 92, sacaron una estadística, lo he mencionado otras veces, y era por decir que eran bateadores 5 estrellas, y quienes eran los bateadores 5 estrellas, Omar Linares, Antonio Pacheco, Pedro Luis Rodríguez, Emilio Urrutia, y, y, la sala de madera. Tú vas a hacer una pregunta, y en el caso de madera, incluso con el plus, de las bases robadas, tú vas a hacer una pregunta, en ese Pinal del Río, en la carrera, es el Vladimir Guerrero Cubano, es el Vladimir Guerrero Cubano, la forma de baquer, en ese Pinal del Río, macho, en percepción, no en estadística, en percepción, no había diferencia, en peligro, yo fanático industrial, con 12 años, no había diferencia, entre Omar Linares, percepción, que tú estás viendo, un juego de pelota, y viene madera, y para... ¿A quién le temía a mayor? ¿A quién le temía a mayor? A lanzar a madera. ¿A quién le temía a mayor en oriente? A Fausto Álvarez, ya lo he dicho. Madera, ¿Madera en Pinal del Río? Por supuesto, Castanó y Linares son animales. Así que hay que picharle al centro. Pero es que madera no tenía, era difícil de dominar, uno no sabía. Primero no había picheo para él, fenómeno. Y número dos... Es verdad que metió un jorrón contra mineros, es verdad que fue chupado, no es mentira. Era un individuo constantemente peligroso. ¿Verdad? Y aparte era acto y poder. Sí, era muy difícil de dominar y siempre estaba bien. Esos años que tú dijiste, Madera nunca estaba en un slum, no recuerdo un momento que... Fue líder en todo. Yo sé. Líder en bases robadas, en jorrones, en bateros, en empujadas, en anotadas, en todo. Te pongo un ejemplo sencillo. Saliendo un poquito del tema. Venía Serrano a La Habana, perdíamos dos por tres. Dos por uno, tres por dos. Pablo Miguel Puchaba cuatro veces a Godine, tres veces al otro. Con Madera, no, pero con Madera cuando venía a La Habana, no era dominable y ustedes lo pueden comentar. Siempre había líneas, siempre era difícil. Aunque fue el Travía a Gerrae que le tiraba así. Lo único malo es... Fuerte, no se lesionaba. Sí. Y mejoró, y de buen brazo, por cierto. Y de campeonato, porque ganó campeonato también. El ganador, ganador de campeonato, él. Él estaba. que le ganaba a Linear en Amada, en Casanova, en Fernando, en Fernando, no, no, él. Lo único que no lo pone, en mi opinión, en ese grupo, es la defensa. Si no más alto. que los otros, los otros cuatro que me han mencionado, mejor, tienen otro tipo de atributos, pero en el bate... Madera, puede ser estos tres. Sí, sí, ya te veo, la única razón de que uno de ustedes, pues otros tres, no debe ponerlo en un globo, no es la defensa, pero la ofensiva de Madera, está ahí. Y qué pena que no, muchos equipos cuba B, qué pena que algún equipo, por Haas o rendimiento, varios años, debió ser, Cuba, pero eso es mentira, no se aprendió en nada. A él, a él comentaban en la defensa, a otros no. Mi número seis, voy antaño, hay que hablar de ese señor, lo hablé en días pasados, lo hablamos, hablando de los mejores del Uber, pero aquí, yo sí tengo que ponerle un tosté. Son Miguel Cuevas, don Miguel Cuevas, el tambor mayor. Bueno, el mejor de esa temporada, porque 12 años, el mejor en su momento, y el mejor de vos vidas, por 14 años, posiblemente el mejor para llevar ese béisbol, en ese periodo, porque no solamente eran jorrones, eran empujadas, anotadas, eran muy inteligentes, llegaban a nadie le dedica, y fue la referencia de todo el mundo, ahí, Capiró seguía a Cuevas, Cheguito seguía a Cuevas, Muñoz seguía a Cuevas, era el referente, hay que ponerlo en el delfín, ganó con orientales, jugó con orientales, con los primeros equipos a dar apuntinos, lo que pasa es que, caballeros, nación de año 35, y las seis naciones empezaron en el año, del 62, debutó con 26 años para cumplir 27, y así todo, menos que duró, y duró bien, se mantenía bien, muy disciplinado, por cierto, y fuerte, alto, también se pasa un poquito a Muñoz, pero la derecha, ese tipo, ese tampo así de hueito, se retiró en el 74 con 39 años, si se retira antes, ahora tenía menos estadísticas, 83 jorrones, no te dice lo que era, no, era otra pelota, el número 13, casi no se jugaba, el otro, la otra era un superestrella, superfigura, habían tres superestrellas, pero la otra, al body, en ese periodo, y overall, fue considerado mejor pelotero en el 60, es mi séptimo lefe, está vivo todavía, de Santiago de la Vega, como Armando Capiró, fue la primera gran estrella de Santiago de la Vega, de series nacionales, campeonato superó, el cabo, Pedro Chávez, tiene mi historia como entrenador, y como director, después, pero estamos hablando del número 3, como pelotero, fue la inspiración, el héroe de mucha gente, que no sigue aquí en el canal, el ídolo de la multitud de los años 60, ganador de todos aquellos campeonatos de los años 60, una superestrea, superfigura de ese equipo industriales y del equipo cuba. Primera dinastía en cero nacionales, los industriales aquellos. Se lesionó y lo pasaron a la primera base, pero yo no tengo en el déficit. Pedro Chávez fue el ídolo igual de Muñoz, de mucha gente, con su forma de jugar, y eso trató siempre también después de llevarlo a su forma de dirigir. A su forma de cochar. Y pero se lesionó por eso. Igual, Chávez de Nación en el 36, caballero, debutó con 26 años, 25 para 26, está vivo todavía. Venía de la pelota más peor, venía con un tremendo nivel de biblio. Sí, jugó con el logro de la salud. Y lo llevaron a esas primeras cero nacionales e hicieron historia los dos. Pueblo Ariely hicieron historia en esos años. Entonces, ese es mi séptimo. Mi octavo. El que voy a decir ahora también está fallecido, como hay fallecido en todos los estados de nosotros. Hubo mucho Rayfield. Y ya voy a adelantar. Cuando Casanova jugaba a Sentefield. O cuando Casanova jugaba a primera base. De hecho, yo lo vi más en el Rayfield en sus últimos años. Definitivamente. Pero hasta la llegada de Rázaro Madera, era el desfil de Vegueros y era el desfil de Grande Río. Después incluso a veces lo ponían mucho en el Sentefield. Le merece estar Luis Creponón. Entonces, es difícil ubicarlo en un jardín. Pero yo me inclino a ponerlo en el desfil. Y es mi octavo. Fernando Hernández. Otro de los ídolos de Bahía Onda, de Orozco. Hermano de Juan. Champion Battle de la Serie Nacional. Único caso de hermanos fue el Champions Battle del año siguiente. Del mismo pueblo y hermanos. Sí, sí. Y un batel, un central. Y Uquiola y Casanova en el equipo cubano. El equipo cubano, 79, 82, 83, 85. El equipo cubano de esos años de 77 por selección hasta el 89. Y en qué época del equipo. Tengo que decir qué época del equipo. Si es en otra época, hace más equipo cubano o era establecido ahí. Pero era época de Capiró, primero de Lourdes, de Siento Hernández, de Víctor Mesa, de Hunco, de Fernando Sánchez, de Winfredo Sánchez. Muy difícil. De Renédo Fernández, de Lázaro Madera después, de Lázaro Contreras, de Pablo Hernández. Y ganador del campeonato también. Ganador del campeonato importante. Segundo gol de esos primeros equipos que eran de Ríos por varios años. Después fue el tercer bate también, un momento terminado. Y lo que más fue, fue el quinto y sexto bate. Pero en un momento terminado, que Casanova bajó un poquito. Cuando estaba relacionado a Casanova, fue también cuarto bate. Bueno, tiene récord en patada como Raúl Reyes, otra misional. De 12 empujadas en un juego. Fernando Díos, 199 de Jorronero Caballero. Y que faltó a uno de los 200. No se tiene como Jorronero. Porque realmente mucha gente no lo tiene como Jorronero. Pero en esa pelota... Claro, claro. No, 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 no. Los escogidos. Los Jorroneros. De 1,999, 200 y pico doble. Un alto averaje. Más de 1,600 hicks. Y eso. Claro. Ganador. Alador de bola. Y nada de Jorronero. Buen Jorronero. No, no. Muy buen Jorronero. Los tres Philly los hacía súper decentes. Súper bien. Tremendo guante. Por muchos años. O sea. El número 8. Sí. El 9. El 10 y el 11 es una bronca. Yo voy a poner en el 9 el recientemente falleció también caramba. Nacho. Los Ignacio González. Ignacio González. Primero. Primer bate atípico. Primero. Ojo con el detalle. Nacho González. Llevaba años ahí. De año 86. En Provincia Habana. Y no podía jugar. Vino a jugar. Regular. En su tercera. Cuarta serie. Pero en la primera que fue regular. Se acabó. Nosotros tuvieron que sentarse. Buscar otro hueco. Jugó también Redfield. Pero jugó sobre todo. Leftfield. Buen Jorronero. Buen brazo. Buen desplazamiento. Tremendo físico. Y un primer bate. Atípico. Posiblemente ese ha sido el primer bate de más poder en ser nacional. Sí. Para mí no era el primer bate. ¿Para quién tú ponías el primer bate en Provincia Habana? No, 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 no. El nuevo ese establecido fue a partir del 89. Luis Ignacio González. Gerardo Miranda. Perubi Rodríguez. Romelio Martínez. Juan Carlos Millán. Y, y. Oscar Macías. Oscar Macías. Tremendo equipo de pelota. Entonces. Lo retiraron en el año 96, 97. ¿Con qué edad? Tenía Nacho. Perdió. Perdió. Creo que 8, 10 años de pelota. O sea. No. Tenía 30 años salto Nacho González. 30 años. Regresó 2, 3 años después. Y ya no era el Nacho aquel de las herramientas. No era el Nacho de aquella super defensa y velocidad. Pero sin embargo. Pup. Guedes. Se convirtió en el tercero cuantos más de ese equipo junto con Macías. Claro. Y viró bien. Fue de los casos aislados que viró bien. Y ahora en la pelota la había bajado. Pero todavía esa pelota tenía cierto nivel hasta el 2002. Y. 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 Bueno. Gracias a eso. Acumuló finalmente de por vida. La estadística acumuló. Porque cuando lo retiraba tenía 10, 11 años jugado nada más. Claro. Equipo Cuba B. Preselección. Creo que también se le escapó 1 o 2 años del equipo Cuba A. Pero bueno. Yo recuerdo que muchas cosas. Bateaba. Bateaba muchísimo. Siempre estaba bateando. Era un primer bate. Esquisito. Para donde quiera. Era duro la bola. Para donde quiera. Y. Y fíjate que estaba dentro. Y rápido. Si. Estaba dentro de un Aynos. Peligrosísimo. Porque ese Europecuario. Lo que tenía ese equipo Habana. Era. Espectacular. Era la ofensiva. Y él estaba ahí. Si te comento a Nacho. Tengo que ponerlo. Igual afuera alguien muy grande. Ya verán quién. Mi décimo. Aunque aparece en la guía que jugó 19 años. Lo seguí siempre desde que era Juanil él. Y un niño. Pudo jugar 26 de nacional. Y la penúltima no la jugó. No la llevaron. Jugó 19 de sí. Pero solamente jugó 12 de regular. Se perdió sus primeros cuatro años completos. Se los perdió. Y después. Se perdió otros dos más. Antes que llegara. Ya van a saber quién es. Antes que llegara Pedro Jova. Se perdió dos más de regular. Y después con Víctor Mesa. Hubo otros dos años que no fue regular. Oscar Machado. La Pantera de Vía Alegre. Que nada me discuta eso que voy a decir. En el año 84 y 85. Era uno de los dos talentos más grandes del país. ¿Sabes quién era el otro? Omar Linares. Y un tercero era Miguel Montalbú. Cuando Madre estaba ahí. Era el tercer bate del equipo de Cuba. Pero no era la tercera base. Era el Choreston. Y Oscar Machado el cuarto bate. Y tercera base por cierto. ¿Y qué pasó? Llegó a ser en la zona de convivialcada con 17 años. ¿Y qué hizo Eduardo Martín? Lo sentó. A poner a ser ahí. A ser ahí guante de oro. Todo el mundo que no me han interpretado. No me han interpretado. Pero Oscar Machado iba a ser. El resto es Quindelán de Cuba. Ya claro. O un segundo más de área. Con más tipos de eslubes. O el cheíto de esa región. De esa provincia. Era el heredero de eso. Seis pies. Seis uno. Doscientas libras de músculo. Brazo. Tremendo. Poder al bate descomunal. Bateador de trescientos. ¿Qué le pasaba a Machado? Tacto. Es verdad. Muy ponchón. De dos ponchones. Pero bateaba trescientos con esos ponchones. Y la cantidad de doble y triple. Dio cuarenta y un triple en tres mil veces a parte caballero. Dio más de mijí. Dio más de doscientos horrones. Y vino a jugar por primera vez regular. Ya a los veintiún años. Y había debutado con diecisiete. Pero después repito. En el noventa y noventa y dos no era regular. Entonces perdió muchísimas estadísticas. Yo he hecho un estudio de él. Y perdió no menos de ciento veinte horrones. Ahora estoy hablando que Oscar Machado era de trescientos y pico horrones en Bumbida. ¿Eso te lo pone dónde entonces? ¿En qué lugar? ¿En el quinto? Claro. Y así todo. Pudo lograr estadísticas. Clave. Cuarto bate. Quinto bate. De esos equipos Villallara. Con Pedro Jova. Ese fue su padrino del béisbol. Gracias a él fue la figura que fue. Y nadie te mira eso porque nos quedamos con los estereotipos. Algo así pasó con Moa por cierto. Después del año noventa y tres, noventa y cuatro. Oscar Machado. Aunque no era un paladín del tacto. Mas nunca fue el superpunchón que era. Mejoro. ¿Por qué le estás diciendo eso? Caramba. Es que él no debutó en el 84 realmente. Debutó en el 88. Y cuidado porque el 90 y el 92 no fue regular. Entonces a él le faltaba carretera. Le faltaba juego. Se metió años y años en el banco. El prospecto número uno, número dos del país. ¿Cómo? No se fue para Camagüey, Paseo de Ávila, para la Astuna, para 20. En Industria me perdonan que ahora el cuarto bate y después volví de ahí. O me equivoco. Sí. Después es Medina. Y hasta Kendri. Oscar Machado era de dos mil. Era de trescientos picos morrones. En el equipo cubo igual. Acá fue un escándalo en el año 95. Tuvieron que llevarlo, pero lo llevaron para quitarlo. A Brasil ahí, a un tope ahí. Después ya no le dieron a los Panamericanos. Pero aquello yo nunca había visto cosa igual. Hasta que después sí fue equipo cubo en el año 98, año 99. Pero ya había perdido mucho. Tiene 31, 32 años. Le faltaba menos. Tu número 10. Ese es mi número 10 que ha machado. Sí, sí. Mi número 11. Que me huele en el alma. Pero puede ser mi número 8, mi número... Puede ser mi número 9, mi número 10. Eusebio Cruz, un personaje. Es una pelota brutal, durísima. Eusebio Cruz, también fallecido hace un año y pico, creo. Champions Battle en el 73. Segundo de bateo por un punto de Pedro Juan en la selectiva en el 78. Fue 3 o 4 veces el mejor Leffield de series nacionales en el todo de estrella. Líder en Jico una vez en una selectiva. Líder en doble dos veces. Pelotero importantísimo. Super bateador. Pero a mí es muy difícil quitar a Mercedes a Nacho González. Pero eso es muy injusto. Jugo 3 de series nacionales. Eusebio Cruz. Eusebio Cruz. Es un personaje. Lo que pasa es que Eusebio Cruz, a quien tenía en el desfil en los 70. A Fernando Sánchez. A Armando Campero en primer lugar. Pero para ser el equipo tenía a Fermín Lafita. A Mantecado Linares. A Rosique. A Montejo. A Bárbaro Barbey. Que hay que mencionar aquí ahora. Es difícil. A Wilfredo Sánchez. A Julián Villar cuando lo ponían en los files. Y a los que venían entrando. Difícil. Por eso es que no llegan a las estadísticas. Se fueron con 13 años a series nacionales. Y cogió mucho bate de paros y selectivas. Mucho. Por eso es muy importante hacer esto por décadas. Es mucho más justo. En décadas 70. Él estuviera ahí. Cuidado que estaba en el 2-3. En el desfil. Mi otro. Que mucha gente no lo conoce. Yo lo conocí en persona. Pero no es que cuando lo conocí en persona. Ya yo era un erudito con esto de estudiar. Y me acuerdo que la primera vez que supe de él. Fue viendo una guía del año 72. Guantanamero. Fernando García. Muy poca gente lo conoce. ¿Qué? Pero fue todo porque 6-7 años ahí. Preselección de Cuba B. Fajado con lo que ya mencioné. Agregando a Eusebio Cruz. Puntar en esos equipos mineros. Serrano. Cafetalero. Esa época. Y en la selectiva que ganó Oriental en el 75 fue Clave. Típico jugador. Tremendo bateador. Con pimienta. Con velocidad. Con explosividad. Tengo 2 versiones. Porque ese fue Juan de la pelota en el 77-78. Respecto lo conocí el día que yo entrevisté a Pedro Joao para el libro de Pedro José Rodríguez. Estaba junto con Pedro Joao en Cuerpo de Dirección. He estado vivo. He tenido comunicación con un nieto de él. Vamos a hacer se convierte a la entrevista. Pero eso es otro que tengo. En el EFIL pasa algo. Que hay gente que ha jugado todos los FILI. Claro. Más para acá. Para que no me digan. Es que son 62 años. Me quedan gente muy grande. Raúl Reyes más para allá. Hubo 7 también. Hugo Leff. Raúl Reyes. Un tipo de más poder al bate. Tuvo 3 gorrones. El día aquel de las empujadas de los gorrones. Sí, sí. Y el equipo jugador también. Fue importante en el equipo jugador. Miembro de terror. Correcto. Creo que fue el primer salario del mate. Porque el presidente del primer bate increíblemente de la vida. Sí, sí. Hay que mencionarle igual porque tuve un momento muy importante. Pero más para acá. Guantaramelos. Ha habido unos cuantos. Oscarito Rodríguez. Tremendo primer bate. Ariel Benavides. Que puedo ir al bate. Que pelotero. Creo que me dio más oportunidad aquí. Tronco es horrorero también. Robert Quibido. Que sí tuvo más oportunidad más equipo jugador. Fue importantísimo. Joan y Céspede mismo. Aunque Céspede en Cuba. Se te fijó el refil. Pero hay que mencionarlo. Papá Roanbey. Hugo Rai. Left. Tercera. Primera. Utility. Y hubo un momento determinado. Los cinco mejores atineros del país. No. Uno de los cuatro mejores atineros del país. En ese grupo que tu acabas de mencionar. En el año 76, 77, 78 hasta que lo sancionaron. Más acá. UGIS. Pero para que sepamos ponerlo designado. Porque ese es un bateador sudo que él quiere. Está Leinander. Que recientemente lo entrevistamos. Que estamos aquí en el canal. O también el de Fer. Son muchos. Dime tú. Tu top ten. Que no me vas a dejar colaborar con Cepeda y eso. Mi top ten. Capiro. Cepeda. Fernando. Fernando. Fernando Sánchez. Voy con Gurriel. Voy con Madera. Madera de quinto. Yo voy a poner a Chávez. De ser Chávez. Sí. Chávez. Para mí es el mejor de la época de 60. Por lo tanto. Cuevas. Tiene que estar Cuevas ahí. Por los morrones. Sí. Esa de 17. Yo me voy a ir con Nacho. Octavo. Nacho. O se miraba aquí también. Octavo. Nacho. Nacho. O se miraba aquí también. Yo sí voy a poner a Eusebio Cruz. Me voy a poner a Eusebio Cruz noveno. Por. Vamos a hablar en el momento que tuvo. Aquí me queda. Aquí me queda. Fernando Hernández o Camachado. Tengo. O alguien más que tú no tengo. No, no, no. Tengo que irme. Te voy a decir algo. Me voy a ir con Fernando Hernández. Ok. Porque Fernando Hernández. Entiendo todo lo que hablaste de los Camachados. No, después Fernando Hernández para arriba es Camachado. Pero Fernando Hernández. Ya sabemos que fui líder de bateo en eso, en ese nivel de pelota. Fue equipo Cuba. En ese nivel de equipo Cuba. Porque en los años 70 y pico, 80 había muchos jardineros ahí. Fue muy importante. Quizás me está llevando la pasión, que no era fanático de Pina del Río. No precisamente. No, para nada. Pero fue muy importante en todos esos años que ganaron. Lo tengo altísimo como jardinero. Y pude irme con Fernando Hernández. Creo que a Camachado, lo que tú acabaste de decir, le cercenaron la carrera. Camachaba 5 herramientas quitando el tránsito. 5 herramientas. Y entiendo que esos 3 años. No. Y en la tercera bala se tuvo que ir para los fieles Wolves y Ray. Y Sente. Fue eso que tú debías abrir tu mesa en ese equipo. Y Sente fue jugado. Esos 3 años que ganó Villa Clara seguido. Él fue clave. Él fue clave. Importantísimo. Como fueron Toca y otros más. Pero él fue clave. Pero pienso que Fernando. Ya viví. Horrones. Fue tiré en horrones, empujada en su carrera. Pongo a Fernando de décimo y a Machado Cero. Es difícil. Tengo el gimnasio delante porque igual tuvo una época que bateaba espantosamente. Estuvo 7,8 años ahí. Era un bate lo mismo que Madera. Son individuos que ahí no había, no se podía sentar. ¿Y si cuánto pasó? Madera y el gimnasio no se podía sentar. O sea, no había manera de un tipo de pelota sentando porque bateaban fenomenal. Ese es mi top ten. De nuevo vuelvo al principio. Es una posición que cualquiera de los primeros 4 está entendible. Eso es lo que sé. Madera no creo que sea entendible por la defensa. Pero el bate, al bate. Si es copate puro sube. Sube. Cuidado, top 3. Y el mismo Nacho, Nacho bateaba. Era un animal bateando. Esto no tiene sentido. Es muy difícil de hacerlo. Pero ese es mi número. También pienso que es de la que más calidad tiene. Las posiciones que más calidad tiene ahí. No, el desfil está. Espérese. Pero esa posición está espectacular. Es la mejor. Sí. Yo pienso que sí. Que es la mejor overall de Series Nacional. Esa es la segunda. Porque en segunda hay 5 personajes ahí que son... Deja fuera a Mayito. Deja fuera a Mayito. Imagínate. No, no. En segunda es fenomenal. Enrique Díaz. Primera también, eh. Vamos a hablar con la primera pregunta. Muchas gracias. Comenten. Compartan. Aporten temas. Aporten ideas. Den like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Únanse al club Amigos Jorroneros del canal. Y también entren a la página El Señor Jorron. Que es parte de este proyecto. Y únanse ahí que ahí indicamaremos mucho. Cuídense. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Que viva Cuba. Que viva el béisbol.